Buenas gente cita de youtube Bienvenidos a otro video y vamos con la letra E en este reto abeceario Vamos con Edwin Ring Yo ya lo tenía Bueno, lo tengo completado el juego Así que la verdad no se mucho que grabar Estos 30 minutitos Vamos a buscar algo para hacer Seguramente Bueno, estamos acá Vamos a ver por qué termina acá, no? Bueno, yo tengo Esperamos un segundo le voy a subir el brillo Le voy a subir el brillo Le voy a subir el brillo Si No se que podemos hacer sinceramente Ok Porque La verdad es que no tenía mucho para hacer Vamos a ver que tengo marcado acá Valería Real Tengo bloqueado todo el mapa Ahora termine Tiene un nivel No se cuando No se que podemos hacer No se que podemos hacer No se si me quedo un enemigo por matar O algo Seguramente Vamos a ver Como me tengo que meter en el O sea, acá todavía no me he metido para adentro Vamos acá que creo que está Creo que ahí Oh, para abajo que tengo una banda de marcadores Este es el número 4, tengo que llamar a la guachi, ahi esta, era con este, hay que verlo fuerte, si, la verdad que ni me acuerdo ya, me he jugado ni un montón, espero que verlo fuerte de este lado, pero si, no creo ni que espada es esta, no creo ni que espada para reliquias saladas, esta es mejor que esta, bastante fe, escala por fe, llama de esto, es la más rota que tengo, parece que sigue en cuanto a cubrirme, pero más sube, acá hay otra, dios se cuando no juego esto, esta bien de ir ahi pero, puedo subir por aca no, acá derecho, no me acuerdo con cual se corria, se supone que puedo subir por aca no? no falta de, vamos para aca, ajum, la verdad que el game ring es un juegazo, yo lo jugué ni bien no salió, me lo compre y, me lo pase entero, y despues le completé al 100% a todo, hice, todos los finales y eso, ahi es por ahi, dejo donde estan esos, estos bichos, estos bichos feos, a ver si le hago daño, esa, se parece que si le hago daño, como ven, yo estoy, no op si no lo siguiente, pero bueno, las primas, no me acuerdo que hacía, creo que curaba tambien, eh, ah no me deja abrir el mapa, estoy como en combate, no? chequee! dios, no veo donde me deja de eso y 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 No hay nadie Ah, sí Ah, sí, no hay gente Nunca revisé la verdad Bueno, puedo ver No sé que lo abrí O sea, ya peleé Contra el caballero ese, no sé El caballero ese doradita O no es acá todavía Ah, no, creo que es acá Creo que es acá O sea, que acá no había llegado todavía Juega un montón Creo que este con el New Game 3 Por ahí o algo así Pero no No me lo pasé de nuevo Lo pasé unos 3 o 4 veces Y lo dejé Creo que es de nivel Puedo subir de nivel parece Tengo que darme la fuerza Y ya no puedo estar Sí, que tengo tantas runes hoy Sinceramente Pero bueno Bien, vamos para Vamos a ver La verdad que si no lo han jugado Jueguenlo porque el The Ring es Una obra maestra La verdad que sí Creo que es por acá Quiero por otro lado Pero acá no me acuerdo Por dónde Aquí hay como un camino Aquí hay como un camino Solo me va a estar Mapa Acá está Mapa Bueno, yo no he hecho Puede ser que este Capado está Bueno, ya está la señalización vertical. Yo creo que estoy activado por defecto a 60, a ver como lo siento al juego, ustedes lo deben ver bien pero yo lo siento, yo tengo un 144 entonces lo siento medio raro, medio raro uno. A ver si la puedes caer acá abajo, no nos falta todavía, acá están estos pesaditos, de las flechipollas. ¡Viva! 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 y en la sala como chaitos y 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 i y y que me tiras el caballo no se me murió el el torrente ah que pesado eso con el fuego que mentira que pasó y un lazo me mató ojo buen combito lo que me metió el guacho que asco que asco se le digo nada mal Gracias. Esto a dos manos. A ver que no se le pueden poner Thanks,著jo aim. Creo pegó una banda, porque la radio no sé si se puede cambiar a la response. ¡No me acuerdo como era! Tendré que saberme, ¿eh? Claro, algo no lo puedo explorar, es el caballo, creo. La verdad es que te pone muchos desafíos de este juego, pero está buenísimo. No, pero ahí sí lo tenía. ¿Y cómo...? ¿Por qué cuando me...? No, 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 no. Ay, que niña, recién acabó un poco. Adiós. 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 una cosa en estas flechas es que se usa esta gran flecha puede ser si se usan las gran flechas no, le pegó una goma es mentira ese ataque es inesquivable estás pesadito, estás muy pesadito con el fuego ahora ya no vaya a ser que uniles quebró porque creo que fue otro ataque no, torre entera no me deja moverme dios como mierda te parabas rápido en este juego estoy super duro por el ay dios, que bronca estoy super duro por el dios, tengo que estar haciendo esto encima estoy super duro por el arco tengo que para sacármelo que hace ahí boludo no, no deja moverme boludo es una poronga caerse de torre entera porque no te podes mover boludo es muy injusto no, creo que aparezca un sano bruto no, creo que Vamos a probar con la katana Vamos a buscar nuestros materiales Ahora lo puedo ver Pero la concha de tu hermana No me puedo mover También empiezo a probar No le pego nada Le pego más en el caballo ¿Eh? Nah, eso fue Muy falso, boludo ¿Qué mierda más falsa? Es jugar En la mierda del caballo, boludo Tengo que cambiar esto y no puedo Es obvio que lo quiero revivir, boludo ¿Para qué me preguntas 80 veces? ¡Pero le di que sí ya! ¡Por Dios! Si ya le había dado que sí Un poco el puto del... Yo me vi a eso, no sabía No me he acordado Si la lágrima le da salud Ah, mi lágrima se queda Quieta y bien Voy a pegarle mi lágrima Y si la reban, cabrón Pero no le pega mucho ¿Qué manera de errarle golpes? Se murió, Dios mío lo que me quedé debido Igual Pero bueno Igual la gracia No puedo intercambiar los reales No puedo Se necesita menos para nada Es un poco más rápido Hay que empezar esto Estoy buscando que palanca era A ver que más podemos hacer No sé que por acá era miedo Pero no sé nada de otro momento Gracias a la magia Esto es para embullir la espada Esto es para que se veía A ver, lo único que estaba en piel No me acuerdo cómo se funcionan Se compran, creo Tengo runas verdad Para tener runas No sé si hay esto Sin rumen Bueno, no te dan tanto Lo único que iba a hacer No sé si está Lo único que no Lo único que me quedó Este es el barco, espérate Este parece que era Para pelear, ¿no? Me parece que sí Este es un bicho, ¿verdad? Era un enemigo mejor, de hecho Y también acá está re triste Acá vamos con su tristeza Como la manchó y nos salimos La manchó a la que le aceptamos la res Ah, mira No, 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 no Esto es para la cooperativa, ¿no? Creo que estos eran unos pesaditos Que no se ha cogido, ¿verdad? Me pegó Este simplemente hay que Pasar de ellos Acá están listos con la ballesta, no me acuerdo Que tiras, ¿verdad? Es el único Dark Souls que me pasé El tipo Souls, mejor dicho, perdón Los otros no los pasé, sí los jugué El Dark Souls 1, 2 y 3 Los jugué a todos, está el otro lo mismo Pero no me lo pasé Pero no me lo pasé Ya que no los tengo y los jugué en casa de amigos y todo Y ya que los tenga, obviamente también Tengo una play 4 o 5 para jugar al Bloodborne también Voy a pasar al Bloodborne Y bueno, los Dark Souls 1 los tengo que comprar Para hacer el Bloodborne también Para hacer mi Bloodborne Y ahora que la pasé bastante bien El jugué más que me gustó fue Maliketh, creo que es Que es rapidísimo Lo pego de ganar todo Bolos conservantes Yo estoy arriba, ¿qué? El primer problema es si ya lo dejamos Pero yo no me acuerdo acá por dónde era Sinceramente Acá había un enemigo, me acuerdo Este Uepa ¿Qué carajo pegan? ¿Qué ojo el de la ballesta? Pegó una locura ¿Qué locura lo que pegan en la ballesta? Bueno gente, creo que de todas formas vamos a ir dejando por acá Porque Pues bueno, tengo que ir a grabar el episodio de Minecraft Hardcore Y otras cositas más que tengo preparadas por el canal Así que nada, lo dejo por acá Estuvo bueno, por lo menos matamos un boss Que me costó un poco Ya le digo que cuando yo estaba en Prime de este juego Lo hice matado a la primera Pero bueno Así que nada gente, espero que les haya gustado muchísimo Bueno, un recuerdo de este gran juego Me agarra un poco de nostalgia Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el siguiente Así que hasta luego Adiós ¡Gracias!